Carrera de pura sangre señores y la pregunta de esta tarde es ¿qué club marcará más goles esta temporada? Hemos hablado largo y tendido de la voracidad de Haaland o de la magia de Mbappé, pero ¿le servirá al Manchester City o al PSG para convertirse en el club más goleador de las cinco grandes ligas europeas? En Transfermarkt han hecho el conteo y hasta el momento ninguno de los dos lidera la tabla. Ambos gigantes quedan un peldaño por debajo del auténtico rodillo en que se ha convertido el Bayern un año más. Los bávaros amasan 64 tantos en 25 partidos al igual que el City. La cifra cobra especial relevancia incluso teniendo en cuenta que la Premier League tenga mayor potencial que la Bundesliga, ya que los de Múnich han necesitado tres partidos menos para anotar sus 64 dianas. El PSG es tercero en esta tabla de artilleros. Analizando algo más el ranking observamos que el Napoli es el líder que más rédito han obtenido de sus goles, ya que ha vencido en 21 ocasiones por las 19 de Barcelona. PSG o Arsenal, el Bayern les ha servido para ganar en solo 13 ocasiones en una Bundesliga, cuyo 4 se mueve en solo 4 puntos de diferencia.